Asegurando una mejor atención para los pueblos indígenas y comprometiéndose a realizar la construcción de la carretera a San Antonio de Rayón, Antonio Gali Fayad es como pidió el voto a los habitantes del municipio de Coetzalán durante la visita que realizó este fin de semana en el evento que tuvo lugar en la comunidad de Papatapan. Dijo estar contento de acudir a Coetzalán, pues aseguró que le gusta visitarlo, pero más aún poder dar a conocer sus propuestas con los artesanos, la gente que realiza su trabajo en el campo explicándoles sobre el seguro para las cosechas, pero sobre todo la carretera que urge de Coetzalán a San Antonio de Rayón. Feliz de estar en Coetzalán, me encanta venir a Coetzalán a trabajar, me encanta venir como turista, pero más me gusta estar en contacto con la gente, poder platicar de ya los compromisos que tenemos con la población indígena, con los campesinos, con los comerciantes, con los artesanos, feliz de estar. Es gente muy noble, gente muy noble, me comentaron que a 2.30 llegué a las 3 estuve en Huehuetla, Parcea Jonotla y de ahí me vine para acá. Es gente muy comprometida, es gente muy fiel, es gente que estuvo inclusive desde muy temprano. Yo agradezco porque traemos ese compromiso, pero sobre todo creo que se fueron muy contentos porque lo que venimos a decir aquí, pues no fueron promesas, son compromisos que vamos a cumplir con los artesanos, con la población indígena, como la subsecretaría, con el trabajo en el campo, como el seguro de las cosechas, pero sobre todo también esa carretera que urge de Rayón hacia Coetzalán. Acompañado por el diputado local por Zacapuactla, Copertino Alejo Domínguez, el legislador federal Hugo Alejo Domínguez, Oscar Paula Cruz y el dirigente del Comité Municipal del PAN, Juan Macías Aparicio, agradeció a la gente que acudió al evento. En turismo vamos muy bien, toda la sierra nororiental tiene casi un 25% de incremento en turismo, hoy Coetzalán es tercer lugar, aunque fue el primer pueblo mágico, solo debajo de Zacatlán y de Cholula y lo que quiero es impulsar más a través de la artesanía. Me he reunido y me reuniré, mi esposa estará el día 17, nuevamente aquí el 17 de mayo trabajando específicamente con artesanos y con el mercado de artesanos, yo creo que eso es importante, darle seguimiento. ¿Una subsecretaría que atienda a toda la población indígena, que dependa de gobernación, donde se privilegie el servicio médico, el servicio social, que se privilegie el orgullo de ser indígena, que también junto con las universidades bilingües se le dé un impulso mayor a la lengua y no solamente que ellos aprendan español, porque muchas de las comunidades no, sino que nosotros aprendamos esas lenguas madres, que eso es muy importante, definitivamente, definitivamente y estamos pensando en una mujer. Uno de los objetivos era impulsar más a Coetzalán, pues dijo que actualmente ocupa el tercer lugar en cuanto a los pueblos mágicos, después de Zacatlán y Cholula y lo que se quiere es impulsar a través de las artesanías, por ello se estará realizando una reunión especialmente con personas de este sector en los próximos días. Pues me siento muy seguro porque cuando ves la respuesta de la gente, la respuesta de las y los ciudadanos, la respuesta no solo en la capital, sino en el interior, me siento muy contento, me siento confiado del trabajo que venimos realizando, de los compromisos que venimos haciendo y me siento muy contento porque el 5 de junio vamos allá, eso es un compromiso que hicimos en la capital, en 24 meses de gobierno hicimos 36 salidas, ¿a qué me refiero con salidas? Una vez al mes, tres días, estar en colonias, en juntas auxiliares, en unidades habitacionales, vamos a hacerlo, salgamos una vez al mes a las siete regiones, dentro de estos 22 meses, 10 días, tres días seguidos para que por regiones, si estamos en Coetzalán, podamos trabajar buena parte de la sierra nororiental y ahí estén todos los secretarios, secretario que no chambé, secretario que no salga con el gobernador, secretario que se va a descansar, ese es el compromiso. De igual forma, vamos a cumplir juntos todos los compromisos, ¿están de acuerdo? Sí, vamos juntos, que acompañan, vamos de la mano a trabajar por Puebla, vamos a ser de Coetzalán el mejor municipio, el mejor pueblo mágico, vamos juntos, muchas gracias Coetzalán, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Para Entérate Noticias, José Rosas. Coetzalán, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.